Si no hubieran cedido ante la tentadora propuesta culinaria, la heredera y su hermana no habrían tenido problemas. Sofía pasó mal anoche y Leonor también estaba regular al levantarse, y ha hecho un esfuerzo pero no ha podido ser. Algo le sentó mal, todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez, no pasa nada. Este fue el mensaje que la reina Leticia ofreció a la población de Cadavedo, pueblo ejemplar de Asturias 2022, ante la ausencia de la infanta Sofía y la repentina salida de escena de la princesa Leonor quien al poco tiempo de llegar a esta localidad, debió volver a Oviedo junto a su hermana. Siendo las cosas tal y como resultaron, solo cabe una pregunta en esta penosa situación para las hijas de los reyes. ¿Qué fue exactamente lo que ingirieron el día anterior como para provocar? Datos ofrecidos por el medio La Nueva España, indican que incluso hubo una parada de emergencia producto del malestar que sufría la primogénita del rey Felipe. Este hecho aunado a la desmejora de la pequeña infanta desde el día anterior, habría motivado al traslado de ambas hacia Madrid, así que las niñas habrían pasado la noche en casa, no en Asturias. Según lo expuesto por la revista Lecturas, la culpa de todo la habría tenido una variedad de mini canapés que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía degustación en medio de las celebraciones de los premios Princesa de Asturias. ¿Y de qué iban estos exclusivos abrebocas? Una selección diversa de gustos entre esferificación de aceituna, y enchoa sobre queso azul, gazpacho de fresa, gamba con salsa de curry, envoltura de matachana, tarta de queso y croquetas de centollo. Todo un festín de sabores dulces y salados que juntos y al mismo tiempo terminaron siendo de lo más contado. Aunque su visita estelar a Asturias no terminó como se esperaba, para la princesa Leonor recuperarse pronto es fundamental, pues este lunes 31 de octubre cumplirá 17 años, momento especial que seguramente le hace mucha ilusión y que de acuerdo con la tradición familiar se celebrará de forma privada e íntima, solo con la familia y sus amigos más cercanos, eso sí, en caso de que lo hubieran previsto, nada de salidas a cenar por fuera. Ni comida árabe o india, tal como se ha registrado en anteriores fechas, todo lo que se consuma ese día, que sea sanito y en casa. Ni comida árabe o india, ni comida árabe o india, ni comida árabe o fermento. Ni comida árabe. Ni comida árabe o india, .